Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, vamos a hablar de la esperanza, quienes tuvieron ocasión de asistir a la parte en inglés, de este retiro de cuaresma, encontrarán estas enseñanzas de la esperanza, semejantes, las más parecidas a la parte que tuvimos, la parte correspondiente en inglés. Observemos ante todo, que la esperanza, tiene muy poca gente que la construya hoy. La esperanza supone una mirada al futuro, y muchas personas ven el futuro con preocupación, a veces con angustia, con pesimismo. ¿En nombre de qué, sobre qué base, podemos nosotros hablar de una esperanza? ¿Qué significa traer esperanza a este mundo en el que vivimos? Ayer utilizábamos la imagen de un naufragio, y veíamos que muchas personas, en su soledad, buscan de qué agarrarse. En esa búsqueda, se dan todo tipo de situaciones. Ahí es donde la persona que está en soledad, si lo que encuentra es una relación de adulterio, se aferra a ese adulterio. Ahí es donde la persona, si se agarra a un vicio, se apega a ese vicio. Muchas veces, es el naufragio, ese naufragio colectivo de nuestra sociedad, lo que sirve de principal empuje, para que la gente se apegue a sus vicios. Pensemos que es muy difícil para una persona que ve la vida sin mayor emoción, sin mayor alegría, sin mayor esperanza, es muy difícil no agarrarse a un poquito de alegría. Ese poquito de alegría puede parecer un cachito de marihuana. Ese poquito de alegría puede parecer una botella de licor. Ese poquito de alegría puede parecer una experiencia excitante en su cuerpo. La razón principal por la que el pecado toma poder en nuestra vida es porque vivimos esa experiencia de naufragio. Y entre el aburrimiento y el sinsentido es difícil no agarrarse a los poquitos de alegría. Y no es que la gente no luche. Ustedes y yo vemos la lucha que tiene la gente por tratar de salir de su droga, por tratar de salir de su alcoholismo, por tratar de salir de sus pensamientos suicidas o su depresión. La gente lucha. A veces esa lucha se ve coronada por el éxito. Muchas otras veces no sucede así. ¿Cómo entra el cristianismo frente a ese naufragio? ¿Cómo ayuda? ¿En qué sentido ayuda la fe cristiana? Para levantar la esperanza, para construir la esperanza. lo mejor es antes de hablar del cristianismo irnos a la figura misma de Jesucristo. Cristo es el gran tesoro dentro del cristianismo. Lo realmente grande y valioso que tiene nuestra fe cristiana se llama Jesucristo. El Papa Benedicto ha enfatizado varias veces que la fe es ante todo un encuentro y es el encuentro con la persona de Cristo lo que resulta transformante. Entonces miremos la persona de Jesucristo y ahí encontraremos empezaremos a encontrar las razones de nuestra esperanza. Hay cuatro acciones de Cristo que nos resultan especialmente luminosas significativas. si nos preguntan que se la pasaba haciendo Cristo encontramos cuatro acciones Cristo sana esa es una Cristo trae sanación luego vemos que Cristo no solamente sana a las personas sino que vemos que también las libera la liberación que trae Cristo es algo muy importante y lo vamos a ver en su momento sobre todo muy importante porque nos ayuda a situar la pelea liberación quiere decir que Jesús pone en su lugar las fuerzas del mal le pone un límite al poder del mal en nuestra vida sanación liberación nos damos cuenta en tercer lugar de que Cristo perdona el perdón de los pecados el perdón que Cristo trae es parte de su ministerio en su vida temporal en su vida sobre esta tierra no encontramos sino un puñado de pasajes que hablan expresamente del perdón pero luego pasado el tiempo la descripción que los apóstoles hacen de la acción de Cristo es sobre todo en este lenguaje por él tenemos el perdón de los pecados y que podemos decir en cuarto lugar Cristo enseña repitamos los cuatro verbos Cristo sana Cristo libera Cristo perdona Cristo enseña a través de esas cuatro acciones Cristo hace nuestra vida distinta y la transformación que trae Cristo a la vida se convierte en el sólido fundamento para que nosotros tengamos esperanza observemos como cada uno de esos verbos es una fuente de esperanza estar enfermo no es solamente sentirse mal es tener la preocupación de que voy a hacer la persona que está débil tiene un problema muy grave yo tengo que trabajar sentirse débil hoy significa ver el mañana con preocupación y no pensemos solo en la enfermedad física la persona que se siente espiritualmente agotada emocionalmente confundida que clase de mirada puede tener hacia el futuro por contraste si esa persona siente que es sanada su salud recobrada en el presente le permite mirar al futuro de otra manera es decir que la sanación no solamente es una acción que cambia mi presente si no es algo que me permite mirar el futuro de otro modo la sanación que trae Cristo abre puertas maravillosas que que antes estaban selladas yo creo que aquí conviene recordar unos dos o tres ejemplos varias veces vemos en los evangelios a Cristo sanando leprosos la lepra no era una enfermedad más la lepra aislaba a la persona de su familia de su entorno de su trabajo la persona enferma de lepra no tiene la posibilidad de vivir con su familia la ley de Moisés mandaba muy claramente que el leproso tenía que ser expulsado de la comunidad en el capítulo primero del evangelio según San Marcos encontramos que Jesús sana a un leproso esa sanación no es solamente una acción en el presente curado de su lepra este hombre ya puede pensar en rehacer su vida ya puede volver donde su familia ya puede trabajar ya puede recobrar sus amigos ya puede volver a ser persona la sanación abre puertas la sanación construye esperanza un ejemplo parecido es lo que le sucedió a aquella mujer que tenía una cierta enfermedad y estaba con un flujo permanente de sangre según la ley de Moisés mientras la mujer esté en esa condición tiene que estar alejada de la sociedad se suponía dentro de la ley de Moisés que durante el tiempo de su periodo la mujer debía permanecer en casa aislada pero una mujer con una hemorragia permanente es como si tuviera siempre su periodo estaba efectivamente condenada a la soledad al aislamiento estaba bloqueada como ser humano una vez sanada por el señor su vida vuelve a la normalidad se abren puertas la sanación abre puertas también en nuestros días sucede así hay personas que tienen malos recuerdos en su relación con la autoridad yo conocí una señora que le iba muy mal en sus trabajos y había tenido varios oficios varios puestos pero siempre le iba muy mal a cualquier lugar donde iba resultaba teniendo problemas con los jefes especialmente si se trataba de una mujer ella no soportaba la autoridad y especialmente no soportaba la autoridad de otra mujer era un conflicto permanente siempre que llegaba un trabajo llegaba con todos los prejuicios con todas las alarmas listas a dispararse y a cualquier señal que diera su jefe especialmente si era una mujer de inmediato se disparaban sus mecanismos de defensa su agresividad como que pensaba ella no me puedo dejar yo no le voy a permitir a esta señora o como dicen en algunos países no le voy a permitir a esta vieja que haga conmigo lo que quiera ella había tenido varios trabajos y había perdido buenos trabajos por esa situación porque no se aguantaba ni la más mínima corrección porque vivía con los prejuicios y las alarmas listas a dispararse tal vez ella misma no se daba cuenta de que era víctima de una enfermedad emocional ella tenía por dentro un trauma tenía una herida sucede que en su casa cuando ella era niña el papá era una persona bastante ausente supuestamente tenía que viajar mucho la mamá tuvo que asumir el papel de papá y de mamá y la mamá de ella tomó una acción drástica como eran muchos hijos cuatro cinco hijos esta señora convirtió la casa en un regimiento militar en esa casa la voz que se oía era la voz de la mamá y era una voz que siempre estaba o dando órdenes o dando regaños esa mujer que creció en ese hogar creció con esa imagen de autoridad para ella la autoridad era siempre una amenaza sobre todo la autoridad femenina llevaba esa herida llevaba esa circunstancia bien grabada en su corazón pero demasiado oculta a sus ojos por supuesto ese esquema mental se le disparaba cada vez que llegaba a un trabajo siempre que llegaba a un trabajo ella veía en la jefa si esa palabra se puede usar que en unos países la usan y en otras no la jefe mujer ella siempre veía en la jefa como una capitana despota como una generala tirana impositiva tenía esa herida y con esa herida la vida se le estaba volviendo una desgracia ella asistió a un seminario de oración y de predicación y de sanación y entonces a través de la predicación se dio cuenta de que tenía esa herida grabada y se atrevió a pedirle a Dios que le sanara de los pésimos recuerdos que tenía de la mamá porque si a esta mujer tú le decías que cerrara sus ojos y que pensara en la mamá las fotos que le llegaban a la mente eran la mamá gritando la mamá regañando la mamá humillando la mamá controlando la mamá llena de ironía y así sucesivamente ese era el álbum de fotos de la mamá que ella tenía en su cabeza es apenas natural que teniendo esa clase de recuerdos la vida se le había vuelto una desgracia y ella llegaba a pensar yo no sirvo para ningún trabajo en todas partes me va mal yo cargo una maldición yo soy muy de malas respuesta nada de eso nada de eso tú no eres de malas sácate de la cabeza que eres una persona de mala suerte sácate de la cabeza que hay una maldición que te persigue sácate de la cabeza que eres incapaz tú eres capaz tú tienes grandes capacidades pero tienes también una herida muy profunda esa es la importancia de la sanación para construir la esperanza cuando llega la sanación se construye la esperanza ella asistió a ese congreso de oración y de sanación y se atrevió a pedirle a Dios que la sanara de esa herida que tenía en un momento de oración abundantes lágrimas vinieron a sus ojos porque ella sintió lo que tal vez tenía reprimido en el alma hacía mucho tiempo ella sintió que le había hecho demasiado falta una mamá que fuera más cercana que tuviera un poco más de comprensión de cariño pero esta vez hizo oración parece que Jesús sanó a esta mujer y esa sanación le cambió no sólo el presente sino que le cambió el futuro ella sintió que ya podía mirar la autoridad de otra manera dejó dejó ponerle dejó de colgarle la cara de la mamá a todos los jefes que tenía dejó de colgarle la cara de la mamá a todas las jefas que tenía cuando llegó a su próximo trabajo que logró conseguir ya no miraba a la jefa poniéndole la cara de la mamá sino decía esta señora es otra persona que tiene sus cualidades y sus defectos y yo tengo que conocerla es a ella gracias a Dios esta es una historia de final feliz encontró estabilidad laboral recuperó autoestima pudo tener paz ahora pregúntale a ella que lleva años en un excelente trabajo pregúntale a ella como mira el futuro y pregúntale si tiene esperanza cual es la respuesta de ella miro el futuro con confianza primero Dios y tengo esperanza en que me va a ir bien la sanación construye esperanza y mira perdón y mira que tontería tan grande cuando nosotros no le presentamos nuestras heridas a Dios tú que opinas de una persona que tiene un brote de color muy extraño en su pierna izquierda y tiene también una uña encarnada una uña ligeramente infectada en su dedo índice derecho pero lo de la uña no es nada casi que se podría curar solo y esa persona puede ir donde el médico llega donde el médico y le habla de la uña y no le habla del brote de la pierna y no se sabe si el brote de la pierna puede hacer una cosa gravísima no sabemos que tipo de dermatitis no sabemos que tipo de cáncer no sabemos que es lo que tiene la pierna pero como le da pena que el médico le vea la pierna le da pena que el médico vea la parte enferma únicamente le habla del problema de la uña y el médico le da cualquier cosa para la uña y la uña se cura en menos de una semana pero el brote sigue avanzando en la pierna como te va a dar pena mostrarle tu herida al médico como te va a dar pena o vergüenza debo decir mejor como te va a dar vergüenza mostrarle al médico que necesitas de su medicina pero así de tontos somos no le mostramos al médico divino las heridas que de veras tenemos las frustraciones que nos han hecho daño necesitamos como hizo esa mujer orar por aquello que está haciendo daño la sanación construye esperanza otra cosa que hizo Cristo fue expulsar demonios ponerle un límite al mal hay personas que todo lo atribuyen al demonio viven como obsesionadas con el demonio si me choqué echando marcha atrás fue que el demonio me hizo distraer estoy estoy comiendo muchas harinas es el demonio de la harina según eso existe el demonio del muffin el demonio de la dona y no se cuantos mas demonios hay personas que se obsesionan con el tema del demonio así no es nuestra iglesia católica así no es en cambio hay otras personas que niegan completamente la acción del demonio que incluso dicen que el demonio no existe así tampoco es como es nosotros reconocemos que la posesión diabólica existe pero es extremadamente rara si existe de mil consultas que reciba un exorcista que hay exorcistas aprobados por las diócesis de mil consultas que reciba dos o tres casos tal vez sean la posesión diabólica es muy extraña es muy rara pero la acción del demonio no se debe negar sobre esto hay que hacer otra aclaración catequética recordemos que nuestra iglesia se habla de cómo tres son los enemigos del alma el demonio el mundo y la carne no le atribuyamos al demonio todo lo que se puede explicar fácilmente por el mundo o por la carne un seminarista que llevaba tres años en el seminario estaba de vacaciones se le ocurrió la brillante idea de ir a pasar un fin de semana con una que había sido novia suya se fue con su ex novia por allá a un lugar de paseo más bien escondido donde nadie lo conoce cómo cree usted que va a acabar esa historia es una terrible es una salvaje imprudencia eso no puede acabar bien el demonio no es el demonio se llama carne esa mujer te gusta muchísimo seguramente tú le gustas a ella y ustedes dos se ponen en una circunstancia en una ocasión próxima de pecado que se puede esperar de ahí entonces no hay que echarle la culpa al demonio de todo lo que sucede pero si es importante recordar que el demonio tiene su acción fastidiosa en la vida cristiana eso es importante recordarlo la carta la carta a los efesios en el capítulo sexto enseña lo siguiente nuestra lucha no es contra la carne y la sangre sino contra el espíritu que sostiene su imperio en los aires entonces es muy importante esto yo voy a decir de una vez porque considero que es tan importante mira sucede una cosa cuando uno no reconoce el poder del mal y del espíritu del mal fácilmente toma como enemigos a seres humanos la conciencia de que existe la obra del demonio le sirve a uno para recordar que la persona que hace el mal es la primera víctima del mal el pecador es la primera víctima de su pecado y esto explica porque Jesús es capaz de orar por aquellos que lo están crucificando no se daba cuenta Cristo del daño que le estaban haciendo no se daba cuenta Cristo de la culpa que esos hombres tenían por supuesto que Cristo se daba cuenta por supuesto pero dándose cuenta Cristo también se daba cuenta de otra cosa el que recibe el daño mayor no es el inocente que sufre sino el que tiene crueldad el que ejerce injusticia contra el inocente más se daña el verdugo crucificando a Cristo que lo que se daña Cristo siendo crucificado este principio solo lo logra entender bien el que se da cuenta cual es la naturaleza propia del pecado y como el pecado finalmente tiene su fuente última en la sugestión perniciosa del espíritu del mal el malvado es títere a veces títere voluntario pero es títere del poder del enemigo dice el evangelio de Juan refiriéndose a la traición espantosa de Judas dice que Judas comió un pedazo de pan que le dio Cristo y detrás del pan entró el demonio era de noche comenta el evangelista esa escena es importante para darnos cuenta que la persona que comete el pecado es la persona que en primer lugar se daña por el pecado por supuesto que sufrir una injusticia duele por supuesto que ser crucificado duele y duele de una manera indescriptible por supuesto pero es muchísimo mayor el daño que sufre la persona que crucifica porque el crucificado si no odia mantiene íntegro incólume el santuario de su alma mientras que el que crucifica destruye ese santuario el pecador se hace un daño incalculable los ojos de Cristo son tan limpios los ojos de Cristo son tan perfectos que el se da cuenta que siendo tan grande el daño que el mismo recibe es muchísimo peor el daño que el otro se está causando esto es muy importante porque esta es la clave de la paz en medio de las contradicciones injusticias y persecuciones que el mundo tiene en el momento en el que yo entiendo que el que comete pecado puede ser un pecado incluso contra mí el que comete pecado en primer lugar se está destruyendo a sí mismo voy a sentir rabia hacia el pecado pero voy a poder sentir un día compasión hacia el pecador y esa es la fe cristiana odio al pecado misericordia hacia el pecador si uno no hace esa diferencia entonces uno termina siendo víctima del mal que era lo que quería Satanás cuando atacaba a Cristo en la cruz su objetivo principal no era desgarrar el cuerpo de Cristo eso lo logró su objetivo principal no era oprimir con angustia con tristeza y con frustración el alma de Cristo eso también lo logró los dos objetivos centrales de Satanás eran primero separar a Cristo de la voluntad del Padre y segundo envenenar esa alma que veía purísima el objetivo del demonio era el alma de Cristo era llenar de odio esa alma si Cristo hubiera dicho a sus verdugos los detesto y los maldigo con mis entrañas el demonio hubiera reído con satisfacción ya logré ensuciar este corazón pero eso fue lo que no logró no tuvo poder sobre el corazón de Jesús dicho sea entre paréntesis esta es la grandeza del sagrado corazón de Jesús lugar que no pudo mancillar el demonio quien se esconde en el sagrado corazón de Jesús está lejos de lo que el demonio puede alcanzar el objetivo central del demonio era el corazón lo que él buscaba a toda costa era como hago para envenenar ese corazón por eso llenarse de odio con los que nos odian es perder es entregar la presa al demonio es entregar el corazón al enemigo por eso somos llamados a responder con una bendición un tonto que pasa por filósofo simplemente porque tenía gran odio ese hombre se llamaba Federico Nietzsche dijo lo siguiente que la moral del cristianismo era moral de esclavos y que nuestro perdón a los enemigos era el reemplazo de la venganza de la que no somos capaces se equivoca ese insensato el perdonar al enemigo el no dejarse salpicar por el veneno del enemigo es la señal de que el vencedor soy yo realmente lo que estaba diciendo Cristo en la cruz al demonio era conmigo no puedes conmigo no puedes conmigo no puedes conmigo no pudiste eso lo expresa de una manera gráfica la película de la pasión de Mel Gibson ustedes si han visto esa película pueden recordar que en el momento en el que muere Jesús suceden dos cosas cae una gota que es como de lluvia o como una lágrima del amor del padre y se oye un berrido un gruñido un grito espantoso de rabia del demonio perdió el objetivo del demonio no es tu cuerpo el objetivo del demonio no es tu dinero Dios le reveló a Santa Catalina de Siena que el objetivo del demonio no es hacer pecar nuestros cuerpos y que de hecho los ángeles caídos sienten repugnancia y desprecio contra los pecados de impureza así sean ellos los que a veces empujan en esa dirección el objetivo del demonio no es tu cuerpo el objetivo del demonio es que tu corazón odie que tu corazón no ame que te encierres en el miedo en el egoísmo y te desconectes del Padre Celestial por eso tenemos que rezar el Padre Nuestro en clave de exorcismo con mucha paz líbranos del maligno líbranos del malo líbranos del maligno ese es el Padre Nuestro líbranos del maligno tenemos que pedirle al Padre Celestial porque a veces uno cree que responder a la soberbia con soberbia es ser inteligente responder a la mentira con mentira es ser inteligente hay gente que cree eso el daño que se le ha hecho a la mujer en nuestra sociedad es inconcebible se le ha enseñado a las mujeres que si él es infiel paguele con lo mismo sea infiel usted también se le ha enseñado a la mujer que si él tiene derecho a ir a un club nocturno a llenarse la cabeza de porquerías vaya usted con sus amigas a otro club nocturno y llénese usted también la cabeza de porquería si él es adicto al porno vuelva si usted adicta al porno esa es la justicia que entre comillas conoce el mundo la propuesta cristiana es muy distinta precisamente porque yo sé lo que valgo y porque yo sé lo que vale mi corazón la única respuesta al odio es el amor y el perdón ese amor y ese perdón no significan necesariamente debilidad el amor y el perdón significan también un trabajo por restablecer el orden de la justicia pero se trabaja por la justicia no se trabaja por la venganza a ver repito esa frase se trabaja por la justicia no se trabaja por la venganza entonces el ideal cristiano no es el tonto que deja que todo suceda tampoco es el vengativo es el que sabe lo que vale su alma y por eso no entrega su alma al odio ni al desquite ni compite en pecar yo que tengo tantos recuerdos tan hermosos de irlanda tengo unas dos o tres imágenes en mi cabeza que casi me hacen llorar una de ellas es ver a tantas mujeres tratando de competir a ver quien se emborracha o no se emborracha primero con los hombres competencia de demonios carrera de satanás se llama eso no cada uno sea hombre o sea mujer tiene que cultivar lo mejor que tiene en su alma eso es lo nuestro y eso se logra cuando entendemos lo que es la liberación la liberación es eso ese es el límite que se le pone al poder del mal uno no tiene que estar buscando que le hagan exorcismos en todas partes como ustedes saben yo he estado muy cerca y le doy gracias a Dios he estado muy cerca de la renovación carismática y hubo una época en que se puso de moda en la renovación carismática que cuando sacerdote llegaba a predicar en una parroquia salía la gente a pedirle que le hicieran liberación entonces toda parroquia tenía su grupo de señoras que no eran liberadas ni eran liberadoras pero que si buscaban liberación entonces esa era una cosa como un poco ridícula llegó la misión llegó el padre Nelson padre reese por liberación el otro reese por liberación se vuelve una obsesión obsesiones no pero si hay que tener presente que hay uno que le pone límite a la arrogancia de las aguas dice el libro de Job hay uno que le pone límite a la arrogancia de Satanás y con esa conciencia uno aprende a buscar que el corazón habite en la paz sea que me hayan atacado sea que me hayan secuestrado sea que hayan hablado mal de mi sea que me hayan decepcionado mi corazón no lo voy a entregar a esas personas porque si el que me hizo daño si al que me hizo daño yo le respondo haciendo daño quiere decir que le permití a esa persona que me dañara el corazón yo no voy a permitir que nadie dañe mi corazón mi corazón pertenece al corazón de Jesús amigos hemos visto dos sanación y liberación en nuestra segunda y última sesión de hoy vamos a hablar del perdón que trae Jesús como construye la esperanza y de como la enseñanza de Jesús trae la esperanza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo gloria al Padre y al Espíritu Santo gloria al Padre